Música ¿Cómo están queridos televidentes? Yo feliz por estar nuevamente con ustedes compartiendo este pronóstico del tiempo y después de haber escuchado atentamente a nuestro colega Diego Echaipul, nos vamos con el pronóstico para Valdivia donde la mínima se espera en solamente 5 grados y la máxima en 12 grados, las probabilidades de precipitación han bajado serán de solamente el 20%, la humedad del ambiente del 72%, los vientos serán de 11 kilómetros por hora, estará principalmente nublado para nuestros amigos de Valdivia ¿Y qué nos espera en la Unión? Se pronostican 3 grados, muy bajita la temperatura en la Unión y la máxima ascenderá a 12 grados, las probabilidades de precipitación también son muy bajas, son solamente del 10%, la humedad relativa del aire del 72%, los vientos serán de 8 kilómetros por hora, estará parcialmente nublado para la Unión ¿Y en los lagos? Se espera una mínima de 3 grados y la máxima será de 10 grados, las probabilidades de precipitación son prácticamente nulas pero siempre hay, son del 2%, la humedad del ambiente del 77%, los vientos en promedio serán de 6 kilómetros por hora, luego de algo de sol se tornará un poco nublado y fresco para la bella ciudad de los lagos. Y ahora es el turno de nuestros auspiciadores estilo siempre guapa en Instagram, me he visto hoy día con esta hermosa blusa de encaje y con este cinturón de cuero plateado, ambas prendas las puedes ubicar en la página de Instagram. Y ahora proseguimos con nuestro viaje con el pronóstico del tiempo y nos vamos a nuestra capital regional, Puerto Montt, donde se despertarán con 2 grados de temperatura mínima y la máxima ascenderá a 10 grados, las probabilidades de precipitación son solamente del 7%, la humedad del ambiente del 72%, los vientos serán de solamente 9 kilómetros por hora destemplado con intervalos de nubes y sol para nuestra capital regional, Puerto Montt. Y en Puerto Varas se despertarán con 3 grados de temperatura mínima, la máxima ascenderá a solamente 10 grados, probabilidades de precipitación también hay, pero muy bajitas del 7%, la humedad del ambiente del 72%, los vientos serán de 9 kilómetros por hora destemplado con intervalos de nubes y sol para la ciudad de las Rosas, Puerto Varas. Y ahora, ¿dónde vamos a cruzar a la isla mágica de Chiloe? Cruzamos por el canal de Chacao y nos encontramos con la bella ciudad de Ancud, donde se despertarán, aquí ya va subiendo un poquito la temperatura mínima, pero no deja de ser mínima porque será en 6 grados y la máxima ascenderá a 10 grados. Probabilidades de precipitación ascienden un poco más también, son del 15%, la humedad del ambiente del 84% y estará con ráfagas de viento de atención, 26 kilómetros por hora, luego algo de sol, se tornará nublado y destemplado. Y ahora, ¿qué nos espera en Chaitén? Se despertarán con 5 grados de temperatura mínima y la máxima ascenderá a 10 grados. Probabilidad de precipitación, aquí ya son más altas porque son del 80%. La humedad del ambiente alta también, del 89%. Habrá rachas del viento del nororiente que serán a atención de 28 kilómetros por hora, principalmente nublado y fresco y con algo de lluvia para Chaitén. Y volvemos con nuestros auspiciadores, por supuesto, en Instagram, arroba estilo siempre guapa, que me he visto hoy día con esta blusa y este cinturón, hermoso cinturón de cuero plateado. Y ahora retornamos a nuestra hermosa provincia de Osorno con el pronóstico del tiempo y nos vamos a Purranque, donde la mínima se pronostica en un grado solamente, mucho frío para Purranque y la máxima será de 10 grados. Probabilidad de precipitación muy baja porque solamente será del 5% para los purranquinos. La humedad del ambiente será del 85%, los vientos de 6 kilómetros por hora, destemplado con nubosidad baja para nuestros vecinos de Purranque. Y ahora vamos a la hermosa comuna lacustre de nuestra provincia, por supuesto, a la hermosa ciudad de Puerto Octay, donde la mínima se espera también muy bajito en 3 grados y la máxima ascenderá también a 10 grados. Probabilidad de precipitación mínima porque será del 3% solamente. La humedad del ambiente del 52% y habrá vientos bajitos también, pero siempre hay. Y estos serán de 7 kilómetros por hora. Estará principalmente nublado y fresco entonces para la hermosa ciudad de Puerto Octay. Y ahora, ¿qué nos espera? Por supuesto, aquí en Osorno, nuestra hermosa ciudad de los parques, tendremos mucho frío en los Osorninos porque la mínima se pronostica en solamente 1 grado y la máxima ascenderá a 12 grados. Probabilidad de precipitación también cambia, ya no tendremos tanta lluvia como estos días y será del 4% solamente. La humedad del ambiente del 77%. Vientos habrá, pero muy bajos también la probabilidad de vientos porque serán de 6 kilómetros por hora. Una buena cuota de nubosidad, nubes y sol para nuestra hermosa ciudad parque. Y con los datos de Osorno finalizamos este pronóstico del tiempo. Y ustedes en su casa siguen nuestra sintonía porque enseguida viene Guillermo Enrique Valderas con la entrevista del día. Muy buenos invitados, así que no se lo pierdan. Y recordamos también que todos los viernes, después del pronóstico del tiempo, inmediatamente viene el programa Enhorabuena con Fanny Salvatierra. Y nosotros nos vemos mañana. Que tengan una muy bonita noche. Chau, chau. 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 ¡Gracias!